qué tal amigos bienvenidos a otra más de mis aventuras hoy vengo listo para pescar mojarras vamos a pescar con con lombriz miren ya tengo la lombriz el anzuelo listo cargado con lombriz esto es lo que vamos a usar hoy hoy no vamos a usar grillos ni nada más solamente lombriz voy a vamos voy a pescar aquí en la en este lugar en ocasiones he pasado por acá y he visto he notado que aquí en esta corriente hay muchas mojarras comiendo entonces voy a pues voy a calarle aquí a ver ojalá y me pesque algunas ya tenemos la primera pesca amigos nomás que se me enredó aquí la cuerda en esa rama pobrecita pesado creo hasta se soltó ya del tirón que le di vamos a ver si está todavía ahí llegando todavía mirenla y anda nomás que está enredada esta cuerda acá en el árbol a ver si no me voy yo junto con el pescado al agua ahí está ya mirenla es una es una gran blog yo entre comillas entre comillas es una una blog yo bebé se va vamos a ver si pescamos una más grande amigos llevo más de una hora tratando de pescar algo y solamente he conseguido capturar una mojarra en estos momentos voy a irme para otro río a otro punto porque aquí traté en varios puntos en este río pero no desafortunadamente solamente una pero hay otras opciones me voy a otro río y ojalá y que en ese río si logre capturar algo nos vemos en el otro río amigos ya estamos en el otro río vamos a probar a ver si ahora que a ver si aquí nos toca buena suerte veo que hay muchas mojarras amigos ojalá y quieran probar las lombrices pero primero me preparé un un soñuelo para ver si pesco una mojarra grande o una lovina para ver si es una mojarra grande o un soñuelo para ver si es un soñuelo para ver si ahora viene con el mecanismo y ya mecanismo tiene que ver si es una mojarra grande o una y ya no le danza lo que sabes con el chico lo que hay y ya no como y ya y ya y ya y ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está herido, miren. Se lo quisieron comer ya. Como que le dio una mordida a un pez más grande. A ver si no... Ya se va para que siga creciendo. Está bien pequeñito, miren. Y otro más. Pero se desganchó, amigos. Sí. Era otro bagre, yo creo, porque... Miren cómo dejó aquí en la cuerda. Y esta pavasa, solo los bagres la tienen. Bueno, vamos a tratar a ver si ahora sí lo pescamos. Creo que ahí viene otro. Otro cabeza de toro. Hoy es el día de las cabezas de toro, amigos. Miren. Este es un poco más grande. Las mojarras brillan por su ausencia. Quién sabe qué estará pasando. He pescado... Poco más de dos horas. Y esto es lo único que he logrado pescar, amigos. Es un día muy... En el que la pesca ha estado muy lenta. Y ya voy a liberar a este... Amiguito antes de que me vaya a lastimar. Voy a seguir... Tratando de... Pescar una mojarra. Aunque creo que va a ser un poco difícil. Pescar una mojarra. Pescarlas. No quieren comer hoy. Las veo. Están ahí. Están ahí, pero... No... No están mordiendo el anzuelo. ¿Por qué? No sé. No sé el motivo. Y además... Este es el tercer río en el que estoy pescando este día. En el que estuve antes de llegar a este, no pesqué nada. En el primero pesqué una mojarra. En el segundo, no pesqué nada. Y aquí... Aquí lo único que he estado pescando son cabezas de toro. Pero está bien. La pesca es así. Y lo que quiero es divertirme. Y lo estoy haciendo. Así que... Pues qué bueno. Como dice la canción. Que sea lo que será. Tenemos otra. Otro cabeza de toro. Es el día de los cabezas de toro, amigos. Hoy sí. Les tocó solo a ellos. Hoy sí se van a hacer famosos los cabezas de toro. Y son... Y son... Les tengo miedo a estos porque... Son súper peligrosos. Esas... Espinas... Están... Bien filantes. Miren... Miren... ¿Ven? Bien filantes. Son tres. Una a cada lado. Y otra acá arriba. Miren. Estas también. Es igual de peligrosa que estas. Pero es todo lo que hay aquí en estos momentos. Cabecitas de toros. A ver qué traemos acá. A ver si no es otro cabeza de toro. Y así es, amigos. Otro cabeza de toro. Si me los fuera a llevar... Ya tuviera... Ya hubiera completado para un buen... Caldo, amigos. Porque ya van varios. Y muerden bien fuerte. Tienen... Creo que ellos... Tienen los dientes más grandes... Que los... Que los Blue Cats. Que son los que usualmente pesco yo. Creo que ellos tienen... Estos tienen los dientes más largos. Y tienen más fuerza en las mandíbulas. Voy a buscar las pinzas para sacarle el anzuelo. Ahí está, amigos. Ya le hicimos la... La operación. Ya se va. Amigos, aquí termina la aventura de hoy. Después de tanto andar... Al fin encontré un lugar... Donde pescar algo. Afortunadamente... Aquí encontré los cabezas de toro. Y nos divertimos un buen rato con ellos. Gracias por acompañarme. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.